La Voz y la Poesía Necesita, ¿cómo te va? Solo quiero que sepas que no he dejado de amarte Convertirme en la luna solo para vigilarte Quiero que sepas, te amo mujer, que te extraño cuando no te puedo ver Y así llegue el final, algún día te recordaré Como ese ser insuperable que... Oh, el que me enamoró me prometió Nunca jamás dejarme a cambio de mi corazón Siento que así me pasa el tiempo No dejo de sentir lo que sentí en el primer momento En mi está impregnado el olor de tu reflejo Y grabado en mi memoria los te amos y miles te quiero Oh, lo que yo siento no ha acabado Cuando te miro día a día Me enamoro mucho más mi linda niña No te superan los ángeles ni sus melodías Nunca te alejes de mi existir pues me moriría Algo más lindo que amarte no pudo haber Extraordinario conocerte ver Palabras de un poeta Hola tu viste que si pude continuar sin seguir tu dolor Pero ven te quiero contar te suelo soñar y te vas de mi Hola tu viste que si pude continuar sin seguir tu dolor Pero ven te quiero contar te suelo soñar y te vas de mi Esto es para ti mi reina Gracias por llegar a mi vida y llenarla de sorpresas Yo se que tal vez no puedo ser como ese príncipe de colores que habita entre tus sueños Pero prometo llevarte mi unicornio al mundo a conocer Para que así te des cuenta que solo existes tu mujer En el libro de mi vida te dibujaron con sonrisas Como esa diosa hermosa que entre las nubes panina Dios te creó y te envió solo a este mundo A salvarle la vida al solitario que paga por el mundo No me tropece contigo, te encontré Nunca quise buscarte, solo te esperé Porque en una de esas largas noches con Dios yo conversé Y me contó en un secreto que ibas a aparecer Y apareciste mujer Nana te regaló mi corazón Te regaló todas las estrellas y esta canción Solo fue necesario de un papel, un lapicero Solo un sorbo de recuerdos Y tú, Toque Maestro 2013 Están estudios Hola tú Hola tú Viste que sí Pude continuar Sin seguir tu dolor Pero ven Te quiero contar Te suelo soñar Y te vas de mí Hola tú Hola tú Viste que sí Viste que sí Hola tú Viste que sí Pude continuar Te quiero soñar Y te vas de mí Viste que sí Viste que sí Viste que sí Viste que sí Y te plays Viste que sí Viste que sí Viste que sí Gracias por ver el video.